Un saludo para toda la comunidad sorda en Colombia, quiero contarles sobre cómo va el proceso con el Ministerio de Transporte y la licencia de conducción. El pasado 3 de diciembre hicimos una publicación, ya que el Ministerio de Transporte no daba respuesta alguna al proceso de cómo iba el avance en el cronograma de actividades. A causa de esta publicación, se comunicaron con nosotros al día siguiente para solicitar una nueva reunión que se realizó el 9 de diciembre. A dicha reunión asistieron el Dr. Luis Lota, director de la Agencia de Seguridad Vial, delegados del Viceministro de Transporte y otros funcionarios. En esta reunión se preguntó sobre el retraso en el proceso de cumplimiento del cronograma acordado. ...porque de eso se trata y por eso estoy yo aquí, o sea, no se trata de decirles de una u otra manera que vamos a sacar una resolución a las malas, que es una resolución que queremos construir de manera conjunta, que seguramente como tal podemos construir con muchos más temas de comunicación de aquí en adelante, dado que ya tenemos un borrador con el cual trabajar y con el cual sentarnos a construir de manera conjunta. Jennifer, no sé si quieres decir algo antes de... Sin embargo, la respuesta por parte del Dr. Lota fue, ese proceso va en marcha, el Ministerio de Transporte está trabajando en la resolución, espera tener la lista y que para el 13 de diciembre tendríamos la resolución vía correo electrónico. ...a transporte privado, después miraremos ese otro tema. En relación a cuándo vamos a tener la resolución, como les digo, tenemos la reunión con el Ministerio de Transporte iba a ser hoy, no sé cómo llevar hoy por temas de agenda, la vamos a tener mañana, en función de esos ajustes le enviamos la comunicación a don Henry para que tenga la... Sin embargo, llegada esta fecha, seguimos sin respuesta. FENASCOL volvió a enviar un correo para solicitar la resolución con el fin de que FENASCOL y el INSOR la revisaran e hicieran las correcciones necesarias, pero tampoco fue contestado, lo que supone que el Ministerio de Transporte aún sigue ajustando la resolución. No sabemos bien cuál es el motivo, de la demora del proceso. Por eso FENASCOL hace esta publicación. Con anterioridad se había avisado de la preocupación en el cumplimiento de las actividades según el cronograma, porque el proceso tiene que pasar por varios pasos. Primero, reuniones de socialización y mesas de trabajo. Luego se envía a la función pública, quienes hacen el chequeo correspondiente, y luego determinar si está de acuerdo a la normativa y darle aprobación. Cuando se hayan hecho estos ajustes, el Ministerio de Transporte publica en su página web para que se haga consulta pública y retroalimentación por parte de la sociedad civil. Y por último, nuevamente, el Ministerio de Transporte hace sus ajustes y publica la resolución, que debía haberse hecho en la última semana de diciembre. Pero con base en las actividades se ha corrido el cronograma y pues según la palabra del doctor Luis Lota, el compromiso era que sí estaría lista para la última semana de diciembre. Pero pues ya con anterioridad se había avisado que era importante agilizar el proceso, porque ya con cuatro ministerios se había vivido la misma historia. Decían que sí, cuando se cumplían los términos, resultaba que no se emitía la resolución. ¿Nos estamos enfrentando a lo mismo otra vez? Esperamos que pueda llevar con éxito el cumplimiento. Sabemos que la comunidad sorda está preocupada y afanada porque nos dicen que ya es diciembre, no se ha dado cumplimiento a la publicación de la resolución, es la última semana de diciembre, y bueno, lo que nosotros creemos es posible que se postergue para enero, dependiendo de la respuesta del Ministerio. Muchas gracias. 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 Gracias.